Este choque entre un motociclista y un niño de 11 años a bordo de su bicicleta ocurrió el pasado viernes en la Avenida Nacional y Calle 20 de Noviembre en la colonia San José Mayorazgo. En el video se observa que el menor en bicicleta cambia de carril, pero es embestido por un repartidor de la Farmacia del Ahorro, que avanza a gran velocidad. Ambos terminaron en el suelo. El motociclista llevaba casco y protección, por lo que resultó con golpes leves. Sin embargo, Leonardo, de 11 años, tuvo fractura de mandíbula, diversos golpes en la cabeza y cara, que hicieron que perdiera dos dientes. Los padres del menor están inconformes con el resultado del peritaje realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla, el cual arrojó que el menor le hizo corte de circulación al motociclista, provocando el accidente. Ahora la aseguradora Qualitas exige un pago de 25 mil pesos por reparación de daños y ellos tendrán que cubrir los gastos médicos de su hijo. Aquí el tema es que mi hijo tiene 11 años. O sea, realmente en el video se ve que el de la moto viene a muy excesa velocidad y ni siquiera se ha cancelado, o sea, no hace por esquivar a mi hijo, ni siquiera hay un derrape porque ni siquiera se ve que haga un intento de frenar, lo agarra totalmente lleno. Ahora mi hijo ya iba a la mitad, adelante de la mitad de la carretera del camellón. Comerciantes de la zona que fueron testigos del accidente aseguran que el repartidor, como muchos vehículos motorizados que circulan por esa vialidad, rebasó el límite de velocidad permitido en la zona. De hecho el video ahí está y se ve como venía a una distancia que él podía haber frenado si venía manejando prudentemente. No puedes culpar a un niño cuando eres un adulto que atropellas a un niño. Llego, lo veo tirado con mi mujer llorando, mi hijo está todo ensangretado, tiene bastantes condiciones en la cara. Le pregunto a la policía, oye, ¿por quién fue? Me dicen fue y por qué no lo arrestan. La policía me dice, es que no hay cargos, no procede, que le busquemos por otro lado, así nos dijeron. Leonardo se dirige a la paletería y estaba a unos pasos de llegar cuando ocurrió el accidente. Hoy continúa en el Hospital General del Norte bajo vigilancia médica, pues aunque su salud es estable, se tienen que descartar daños neurológicos. Justicia, principalmente yo quiero justicia para mi hijo, justicia para mi hijo, porque realmente a mí se me hace algo mal hecho por las autoridades, que sin preguntarme, sin decirme cómo estaba, lleguen y me digan, tu hijo tuvo la culpa, en el sector 5 así fue. ¿Cómo le puedes exigir a un niño de 11 años el reglamento y a un adulto que vea exceso de velocidad, que no le digas nada, no le exijas el tema de, tú tienes que tener precaución? Rubí del Razo, Imagen Noticias Puebla. A ver, es un tema muy polémico, muy, muy, muy polémico, porque sí, a ver, efectivamente, el motociclista de farmacias del ahorro, el repartidor, va como loco. ¿Qué velocidad le estima a usted en esta vialidad? Yo creo que va arriba, fácil, arriba de los 60 kilómetros por hora, va como loco, va como loco el motociclista, en una vialidad en la que no debería ir a esa velocidad como loco, dos, yo hasta percibiría que el motociclista puede ir distraído, porque bien como dicen en el relato, no hace el más mínimo intento por frenarse, por tratar de esquivar, es decir, seguramente va distraído y centro contra la bici del niño, es decir, yo percibo una responsabilidad importante, muy, muy, muy importante por parte de un motociclista que va como loco. Pero, 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 entiendo el amor del papá, entiendo la preocupación del papá, pero no podemos apelar al argumento de que es un niño y tiene 11 años, no, yo creo que el niño en la esquina se debió haber detenido y debió haber revisado con detenimiento a ambos lados, es una vialidad de doble circulación, debió haber revisado a ambos lados y cuando se hubiese dado cuenta de que ya no venían vehículos, debió haber cruzado, pero finalmente él lo hace en diagonal, cruza en diagonal y no se percata que viene la motocicleta. Hijo, es un tema, por eso le digo, muy, muy, muy polémico. Leo su opinión, me la escribe a través de Facebook, usted que nos ve por tele abierta, en imagen televisión, canal 3.1, por megacable, dos canales, 103, 1103, por total play en el canal 3. Entonces, pongan el Face en su teléfono, pongan la transmisión de este programa en la cuenta Juan Carlos Valerio, los leo, quiero escuchar su comentario. Nuestra encuesta del día de hoy justamente gira en torno a la seguridad de los ciclistas para transitar en las calles de Puebla. ¿Cuál es el mayor riesgo? Es una pregunta para ciclistas. ¿Cuál es el mayor riesgo al que se enfrentan, amigos ciclistas, en su tránsito diario por Puebla cuando van a bordo de su bicicleta? Autos, camiones, transporte público, motos que no respetan al ciclista, nos dice 57, casi 58 por ciento. No hay ciclovías, no hay vialidades adecuadas para los ciclistas, nos dice un 11 por ciento. Pero hay una respuesta tres, que es la respuesta de la sensatez también. ¿Cuántas veces el ciclista no respeta las reglas? Muchas veces, muchas veces el ciclista no respeta las reglas. Y entonces, lo que tenemos aquí es un 31 por ciento de los votos. Entre arroba jcarlos-valerio, ahí está la encuesta, permanece abierta. Y ya mañana, Janet nos va a leer sus comentarios.